Ok chicos, partidilla con Cheryl en el mapita de Silent Hill Suenan las sirenas, ¿saben lo que significa que son las sirenas? ¿Quién nos va a tocar contra Siren? Ok, eso es tirando de FPS, WTF ¿Quién nos va a tocar contra Siren Head? Maldita sea chicos Qué puto miedo, eh Me cago encima si es Siren Head, eh No es Pyramid Head, es Siren Head, chicos Dios mío Uh Tu, 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 tu Yo sigo corriendo, eh No me sigas, no seas acosador, please Por ahí había una... No me sigas, please Me pregunto si le podría dar toda la vuelta por aquí Casi me la haces, eh Casi, ya sabía, ya la veía venir ya, chicos Oh, malditas, es una puta ratonera Me cague, me cague, maldita ratonera que era esa parte de ahí Eso es lo que más odio, eh Cuando me toca esa ratonera de ahí Cuando me toca esa ratonera de ahí Que te deje encerrado y todo Ah Uh, menos mal que falleces, eh Uh, dice la 13-14 ahí, eh Dice la 13-14 con 69, eh Llévese, 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 llévese Dos por uno, dos por uno, dos por uno Dos por uno, dos por uno, dos por uno ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Jaja! Abrió el locker, en serio te nombraste ¿Por qué has abierto el locker a mí? Se habrá confundido y empecé a saltar la ventana Abierto el locker, quizá Maybe Maybe Me estás siguiendo todavía, eh Maldita sea ¿Por qué me sigues tanto, amigo? Creo que se han cariñado conmigo, ¿no? Uh, ha dicho, yo quiero esas nalgas rubias, eh ¡Corre! 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 ¡Corre, maldita sea! No te quedes ahí como cojuda, eh Tirar seis horas en el suelo Que cae y se queda ahí Ok, ya no me sigue, yo creo Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no No, bien, no me sigue, yo Ya demasiado tiempo ha hecho perder, ¿eh? Dos máquinas, ¿eh? Y eso sin contar qué máquinas habrán estado avanzando más mientras me seguía y todo Ese tipo es nuevo, creo, ¿eh? O es su primera vez utilizando el Pyramid Hit, o no sé Acá hay un totem, ¿eh? Voy a quitarlo hasta aquí por si tiene Noid Dicho ese paso, me acuerdo que Espero que no venga por aquí, ¿eh? Espero que esté abajo al menos, ¿eh? Porque si me agarro aquí ya estoy jodido, ¿eh? Pero Me acuerdo que Los totems Que me olvidé decirlo, ¿no? Me olvidé aclararlo en el anterior gameplay De que los totems sirven para... Ok, vine para aquí, creo Los totems Son básicamente como el maleficio O lo que tenga el killer, ¿no? Por ejemplo, si el cazor tiene ruina Cada vez que tú dejas de reparar un motor La máquina va a ir retrocediendo, ¿no? Entonces Esa ruina está atada a un totem Si tú rompes el totem Ruina ya no va a funcionar Es decir que ahora las máquinas Ya no se van a retroceder, ¿no? También si tiene Noid Al final de la partida que es... No sé de dónde viene, ¿eh? Me cago, me cago Si tiene este... Noid Espérate, cerro, ¿eh? Si tiene Noid Este... Que es como el Detention de Identity Que solamente se activa una vez terminas los cinco motores, ¿ok? Está atado también a un totem, ¿no? Así que tienes que desactivar ese totem Si es que está iluminado, ¿no? Porque eso va a significar que es el Noid, ¿no? Y los va a derribar a todos de un golpe Si lo desactivas ya no los va a derribar de un golpe, ¿no? Y eso está bastante genial Por eso, cada vez que veas un totem Lo mejor siempre es tratar de... De... Desmantelarlo y ya está, ¿no? Así de simple Si ves un totem Rómpelo Porque si al final Se termina desmantelando todos los totems No va a haber ningún maleficio o algo que se active, ¿no? Así de simple Para eso sirven los totems, chicos Yo también me preguntaba bastante ¿Para qué servían los totems? ¿Por qué los youtubers hasta se ponían a desmantelar esas vainas, ¿no? En vez de reparar, ¿no? Y es por eso Así que si ven uno Lo desmantelen y ya está, ¿no? Aún así no esté... Aún así no esté iluminado, ¿no? Aún así no esté iluminado el totem este Desmantélenlo Es lo recomendable siempre Porque al final Si puede tenerlo, se va a iluminar ese totem Y ya está, ¿no? O sea, por no desmantelarlo, pues... Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Todos se llevan este... El... El... El sol vuelve, ¿no? El derribo Mira, hay una cajita de... Derremiantes Hay una máquina por el otro lado, creo Creo que está arriba, ¿no? Está arriba, creo No está abajo Oh, no Lo está tuneleando Bueno, queda una máquina Te entiendo, amigo Te entiendo Es totalmente comprensible Ah, está abajo, maldita sea Ni siquiera puedo bajar Porque en realidad Oh, aquí hay algo de un golpe Así que pasan de hecho, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bajada, maldita sea? Quiero buscar la bajada Y no encuentro la bajada Tengo que armarme toda la vuelta En serio Hubiese ido por otro lado, creo ¿No? No me digas que se está haciendo La acercación aquí Mira, ahí un totem por allá O sea, la está siguiendo, ¿eh? Sí, se la está siguiendo Vamos, vamos, vamos No, está por allá Hay que cerrar la máquina Hay que terminarla Una vez por todas Una vez por todas Esa máquina de allá Está por otro lado, eh, nice Nice Ok Estoy rido, ¿eh? Estoy rido, no pasa nada Vete, 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 vete Estoy jodido, ¿eh? Ah, para el, please Thank you Cayo completísimo en la trampa Cayo completísimo en el amague Ok Uh Uh, 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 uh Ok, esto No sé si voy a poder hacer una cosa Ah, ok, aquí me he robado, bien hecho Bueno, perdición, ok Me tengo que morir ya Váyanse, chicos Ah, no, espérate Ah, espérate Ya me vine a colgar, ya No, váyanse, chicos Váyanse Una serie que se quede No tenían por qué jugársela Y ya no puedo hacer nada Uf, no se encuentra, eh No se encuentra No tiene novet, eh Ok, se va a jugar esta clave, eh Tienes huevos, eh Tienes huevos Tienes huevos, amiguita Ok, la he trabado a abrir la puerta de allá Amigo No, se la he jugado demasiado No hay que dejarlo de aquí, eh Uf, no sé cómo arreglar el esquivado No, me deja, me deja, me deja Ok La otra puerta debe estar abierta Pero no sé si dejarla ya La que se la ha venido a jugar, eh Ah, esa ya se muere ya Ok, no vamos de aquí, chicos No vamos de aquí, ah Esa ya se muere ya Esa ya se muere ya Esa ya se muere, se la he jugado y todo, ah Solamente para sacrificarse a ella Porque ya está en su última cuelgue No, chicos Eso de respetar, eh Eso sí es de respetar, eh La traslación de Risa debe estar, eh Ven, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Mira que viene por atrás! ¡Mira que viene por atrás! ¡Corre, corre, corre! Ay, Dios, Dios Como una película de terror, eh Igualito, ¿sabes? Sí, chicos El tipo será nuevo 20 Nivel 20 todavía ¡Suscríbete al canal!